Olga Moreno está viviendo un momento muy romántico junto a Agustín Etienne. Después de mucho tiempo, la empresaria consiguió dar por terminada la historia con Antonio David Flores. Olga Moreno de a poco fue involucrando a Agustín Etienne en sus planes y tanto es así que el representante se une a todas sus celebraciones. La empresaria está muy contenta y compartió en redes sociales que pasó en el cumpleaños de Lola Flores, la hija que tiene en común con Antonio David Flores. La empresaria está más que feliz y así lo deja ver cada vez que puede en sus redes sociales. En el último posteo de Instagram, compartió una tierna fotografía junto a su hija. Un día como este nació la persona que más amo en el mundo, Lola, la que me hace reír, amar y sobre todo vivir, te amo, escribió Olga Moreno, una imagen que tuvo sus repercusiones. Agustín Etienne aprovechó el momento para confirmar lo bien que se lleva con la empresaria. No hay minutos más llenos de amor que los vuestros, expresó. En tanto, ella respondió, ¿Aite cómo? ¿Se reencontrará con Antonio David Flores? Olga Moreno sabe que su hija Lola adora a sus dos padres y en la celebración de su cumpleaños quiere estar con ambos. Según la revista Semana, la expareja se puede juntar en esta ocasión, ya que se han prometido el uno al otro estar en el cumpleaños de su hija, aunque hasta el momento no hay afirmación de que esto sucederá.